A ver, dale un mensaje a mamá, a ver. Mamá, estoy acá con la tienda que es Tío Pepito y Tío. Y yo tengo que ganar, desde el polvo ganar a Tío Guita de Cuadro a Chuzo. Te mando un beso a vos y a la tía y espero que estés bien. Un beso, Guido. A ver, Diego. ¿A quién tengo que saludar? A Claudia, Claudia. Hola, Claudia. ¡Está muy listo! ¡Luca! ¡Se fue! Son una por ime y dos... ¿Dos o uno? ¡Dos! ¡Yo! Se va acercando, Guido. Se va acercando. ¡Vamos, Guido! ¡Vamos, Guido! ¡Vamos, tres abuelas! ¡Vamos, tres abuelas! ¡Tres abuelas! ¡Tres abuelas! ¿Qué he dicho? ¡Una flor! ¡Tiene que tomar! ¡Una florita! ¡Una! 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 ¡No! ¡Mirá el dependiente nuevo que tengo acá en Avemu! ¡Me están corriendo los clientes con el truco estos dos! ¡Me está poniendo los clientes con el truco! ¡Mirá el membro! ¡Mirá el teatro! ¡Mirá el teatro! Yo estoy relacionado con el truco.